Ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, ajá, ajá, ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, cada mañana me trae el cafetito en la cama, a mediodía me trae un filetito con judías, y por la noche me deja salir a bailar, a cenar en completa libertad. Ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, ajá, ajá, ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, ajá, ajá, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, ajá, nunca se enfada, ajá, ajá, si vuelvo tarde por la noche a casa, ella me espera, ajá, para cuidarme y prepararme algo, y la mañana que me deja dormir y te compra, se va para no molestar, ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, ajá, ajá, ay, qué suegra que tengo, una suegra ye ye, ajá, ajá, Una suegra, yeh, yeh Una suegra, yeh, yeh Sí, sí, sí Una suegra, yeh, yeh